El vídeo filtrado de Clara Chiamarty imitando y burlándose de Shakira junto a Gerard Piqué y compañeros de Cosmos. Con motivo de los festejos de fin de año, en Cosmos, la empresa del ex de Shakira, se realizó una cena a la cual, por supuesto asistieron Piqué y Clara Chiamarty, quien al parecer no perdió la oportunidad de de brindar por su propio show. Piqué y Clara Chiamarty están atravesando sin lugar a dudas una de las mejores épocas como pareja desde que iniciaron su tan polémica relación. Es de público conocimiento que la relación entre Clara Chiamarty y el ex de Shakira comenzó, a modo público, muy poco tiempo después de que se confirmase la separación entre Piqué y la cantante. Motivo por el cual, son muchas las personas que suponen que este vínculo estaba iniciado previamente ya que el futbolista y Shakira decidieran terminar la relación. Según la gran mayoría de quienes han seguido de cerca esta ruptura, Piqué, engañó a Shakira con Clara Chiamarty. Con motivo de los festejos de fin de año, en Cosmos, la empresa del ex de Shakira, se realizó una cena a la cual por supuesto asistieron Piqué y Clara Chiamarty quien no solo asistió en calidad de pareja del dueño de la empresa sino también como empleada puesto que fue en este lugar en donde Piqué conoció a la mujer por la cual decidió dejar a Shakira e iniciar un nuevo vínculo que conllevó para el jugador alejarse no solo de su ex sino también de sus hijos que emigrarán pronto a los Estados Unidos. El motivo por el cual los hijos de Piqué y Shakira emigran de España a los Estados Unidos es porque por orden de un juez los pequeños Sasha y Milan vivirán con su madre en Norteamérica a partir de enero del 2023. Tras un escandaloso y cruento juicio. Piqué apoyado por Clara Chiamarty firmó un acuerdo en donde la custodia completa es para Shakira y él podrá visitar a sus hijos en Florida cada 10 días si su economía así se lo permite. Los hijos de Shakira con el jugador no están del todo felices más no pueden hacer nada dado que legalmente deben seguir a su madre. Lo que llamó la atención de la cena de fin de año en Cosmos no solo fue que Piqué se presentó ya formalmente en pareja con Clara Chiamarty sino que además al parecer en un momento de la noche Clara Chiamarty se sintió lo suficientemente confiada como para realizar una imitación de Shakira. La nueva novia de Piqué decidió burlarse de la ex del futbolista ya que al parecer aún no desaparece la tensión entre ambas debido a las sospechas de infidelidad que rodean a la joven de 23 años y que le han costado el odio de los fans de Shakira. Por fuera de las burlas de Clara Chiamarty, Shakira se prepara para huir de España y comenzar una nueva vida junto a sus hijos en los Estados Unidos. Piqué por su parte se quedará en España y al parecer hay rumores de que en febrero entre el jugador y Clara Chiamarty podría existir una boda entre ambos. En lo que respecta a Cosmos, Piqué acomoda cuentas ya que la separación trajo para el ex de Shakira importantes pérdidas económicas que el jugador intenta sobrellevar. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Gracias! ¡Gracias!